Familia es mi mami, familia es mi papi, familia es mi hermana, familia es mi hermano Familia es mi abuela, familia es mi abuelo, esto es familia, esto es familia, esto es familia Familia, 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 somos una familia Familia, 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 somos una familia Jugando con mi mami, corriendo con mi papi Bailando con mi hermana, dibujando con mi hermano Haciendo galletas con la abuela, escuchando los cuentos del abuelo Esto es familia, esto es familia, esto es familia Familia, familia, familia Familia, familia, somos una familia Familia, familia, familia Familia, familia, somos una familia Amo a mi mami Amo a mi papi Amo a mi hermana Amo a mi hermano Amo a mi abuela Amo a mi abuelo Esto es familia Esto es familia Esto es familia Familia, familia Familia Familia, familia Somos una familia Familia, familia Familia Familia, familia Somos una familia ¡Jejejejeje! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes decírmelo? ¿Qué es lo que sientes hoy? Feliz, enojado, sorprendido, triste ¿Qué emoción será? ¡Dímelo, por favor! Estoy sorprendido, sorprendido ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Esto es para mí? ¡Estoy sorprendido! Sorprendido 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 Dímelo, por favor Estoy enojado Estoy enojado Estoy enojado La caja se rompió Ni siquiera se abre Estoy enojado ¡Enojado! 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 Es divertido Tenerte amigo Recuérdalo Estoy contigo Para jugar, 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 jugar Mi amigo y yo Todo el día a día Mi amigo y yo Amigo, amigo Mi mejor amigo Estás aquí Estás conmigo Amigo, amigo Mi mejor amigo Estás aquí Estás conmigo Mi, mi Mejor, mejor Amigo Amigo Mi, mi Mejor, mejor Amigo Es divertido Tenerte amigo Recuérdalo Estoy contigo Para saltar 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 Mi amigo Y yo Listos Ya, ya, ya Mi amigo Y yo Amigo, amigo Mi mejor amigo Estás aquí Estás conmigo Amigo, amigo Mi mejor amigo Estás aquí Estás conmigo Mi, mi Mi mejor amigo Mi, mi mejor amigo Mi, mi mejor amigo 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 Recuérdalo, estoy contigo para andar en bicicleta Mi amigo y yo para una caminata Mi amigo y yo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Amigo, amigo, mi mejor amigo Estás aquí, estás conmigo Mi, mi mejor mejor amigo Mi, mi mejor mejor amigo 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 Amigo